Hola cáncer, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien en el día de hoy. Hoy te vengo a traer lo que es tus predicciones para lo que es este mes de mayo 2022. Así que espero cáncer que estés muy atento para escuchar lo que el universo tiene para decirte, ¿sí? Bueno, vamos a ir con lo que es el área del amor. Bueno, lo que es el área del amor, en este caso cáncer, me salió 10 de espadas, ¿sí? 10 de espadas. ¿Y qué me dice en este caso el 10 de espadas? Yo veo en este mes de mayo muchas traiciones para tu lado cáncer. Veo traiciones de parte de familiares, de parte de amigos, de parte de conocidos, de personas que creías que eran tus amigos, o incluso de personas que creías que eran tus amigos y eran solamente aliados. Personas que vienen y se van, ¿sí? No eran amigos, sino aliados. También veo traiciones de parte de tus familiares. Mucho cuidado, mucho cuidado porque este mes de mayo veo desilusiones, veo traiciones de... Pero te juro que desde las personas que menos, menos los esperas, ¿sí? Por eso ten mucho cuidado cáncer para este mes, ya que va a tocar mucho tus emociones. También veo incluso infidelidades, las personas que están en pareja, mucho cuidado con las infidelidades porque probablemente te estén siendo infiel o te sean infiel, ¿sí? Pero es un mes de un proceso muy grande, un mes de un proceso donde la verdad, lo que ya sabías, lo que ya se notaba, lo que ya sabías, ¿no? Lo ves en carne propia. Las cosas que sospechabas salen a la luz. Veo también claridad en el asunto de que ya es tiempo de cambios, ¿no? Entonces, es un mes muy decisivo para vos, pero también muy cansador a nivel emocional. Te veo cansado, frustrado, estresado. Para algunos cáncer también veo un ajuste, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a verlo como un ajuste kármico, karmático, ¿sí? Es algo que tienen que vivir, algo que tienen que pasar para avanzar, para crecer, para evolucionar. Todo va para bien, nada está para mal, ¿sí? Nada es para mal, sino todo obra para bien. También por eso veo un ajuste kármico, karmático, es algo que tenés que vivir. Y probablemente algunos cánceres, algunas de las personas de cáncer se lo merezcan, ¿sí? Pero no en todos los casos. Pero te veo bastante sensible en este mes de mayo, en esta área emocional, ¿sí? Mucho cuidado. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en lo que es la salud. Bueno. Me salen en este caso, nuevamente, nueve de espadas. Muchas espadas para vos, cáncer, lamentablemente. ¿Qué me dicen en este caso nueve de espadas, sí? El nueve de espadas, en lo que es la salud, me habla un poco que vas a estar con desequilibrios. Yo veo en este caso desequilibrios en tu área emocional, desbalances, desajustes, problemas hormonales, problemas psíquicos, por lo que tenga que ver con lo mental, ¿sí? Desbalances. No te veo muy bien en este mes de mayo a nivel salud, cáncer. Pero todo tiene que ver con esto que estamos hablando anteriormente del área del amor. Veo un desbalance en vos, cáncer. También veo apatía, depresión y frustración. Mucha frustración, mucha impotencia, odio. Esta carta me habla de que vas a tener que tener mucho cuidado porque todos estos sentimientos van a afectar en tu salud y vas a posiblemente caigas enfermo, ¿sí? Dios no quiera, ¿no? Pero es lo que veo y yo, o la evidencia, no me equivoco. Te veo un poco mal, cáncer, en esta área de lo que es la salud. Me dice que vas a tener que aprender a canalizar todas esas emociones, esas frustraciones, ya sea con un terapeuta, con un profesional de la salud o de cualquier forma, ¿no? Para no poder enfermarte. Porque va a ser un mes muy, muy, muy arduo para vos, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dice el oráculo en lo que es el dinero. Bueno, en este caso, Tauro, perdón, Tauro, cáncer, me salió lo que es la torre. Me habla mucho la carta de la torre con respecto al dinero, al económico. Me habla de que para algunas personas me muestra que hay pérdidas. Pérdidas económicas, pérdidas de trabajos, ¿sí? Por eso tienen que tener mucho cuidado. Para otras personas de cáncer, me habla mucho, las personas no tienen trabajo, ¿no? Y no la pueden conseguir, me dice que se muevan más. Que salgan mucho de su lugar donde están buscando. Que por ahí están buscando en un solo lugar y por ahí capaz que la respuesta no es ahí, sino es en otro lado, ¿sí? Por eso esta carta de la torre me habla de esto, de que te muevas más, de movimiento. También me habla mucho del tema de lo emocional. Si vos estás mal, si vos estás mal emocionalmente, si estás mal psíquicamente, no esperes que tu alrededor y tu área económica sobre todo esté bien. Mejórate tú para que tu área económica mejore, ¿no? Entonces, mucho cuidado cáncer porque tu área emocional afecta en tu área económica en caso de que estés buscando trabajo. Y en caso de que quieras cambiar de trabajo, ¿sí? Para otros cáncer veo que si tienen trabajo y están bien, veo cambios, cambios positivos. Pero que estos cambios positivos traen una ruptura por dentro y un desajuste para que luego venga un ajuste nuevo y nuevas oportunidades, ¿sí? Pero me dice que tienes que estar muy bien tú, cáncer, para que tus cosas y tus áreas del amor, de la salud, de la economía, mejoren. Sigue buscando para poder establecerte en todas las áreas y encontrar tu felicidad y abundancia, ¿sí? Porque hay mucha abundancia en vos, pero la has desaprovechado muchas veces. Bueno cáncer, espero que te haya gustado este video de hoy, tus predicciones para este mes de mayo. Dale me gusta si te gustó. Comparte con tus amigos de cáncer para que también vean este video. Y aprieta la campanita para que YouTube te notifique de los nuevos videos que estemos subiendo o subamos. Y sobre todo no olvides suscribirte a este canal. Te mando un abrazo grande y hasta pronto cáncer.